En el marco de la 58ª Sesión Ordinaria de Cabildo, se aprobó por unanimidad la celebración de un acuerdo de coordinación con el Gobierno del Estado para sufragar costos de procesos de certificación y control de confianza para los elementos de la seguridad pública. En la sesión, que fue presidida por el primer regidor Rafael Quintanar y a la cual solo asistieron 11 concejales, también se aprobaron por unanimidad la celebración de un convenio de colaboración con la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste para la prestación de servicios de capacitación en sus conceptos de curso de inteligencia policiaca, seguridad e instalaciones, curso básico de garantías, individuales y derechos humanos y alta dirección derivado del programa Subsemun 2013. Incluso, se autorizó la firma de un convenio con la misma Academia Regional a fin de prestar sus servicios profesionales, científicos y técnicos para realizar evaluaciones de habilidades, destrezas y conocimiento a 579 elementos de la Secretaría Municipal de Seguridad Pública, lo anterior incluido en los recursos del Subsemun del ejercicio fiscal 2013. Otro tema que se aprobó por unanimidad fue la aprobación de la comisión instaladora. Esto, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Municipios integrada por tres regidores con el objeto de acordar con el ayuntamiento electo lo conducente respecto a la sesión de instalación. En esta reunión preparatoria, el ayuntamiento electo designará de entre sus integrantes a un secretario para el efecto de levantar un acta de la sesión de instalación, la cual se celebrará bajo la estricta responsabilidad del ayuntamiento electo, sin perjuicio de la coordinación que se establezca con la comisión instaladora. Esta comisión estará conformada por los regidores María Guadalupe Novello Espadas, Roberto Hernández Guerra y Alain Ferrar Mancera. Con imágenes de Javier Valladares, informó para Notivisión, Alejandro García.